¡Evo! 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 En Libia hemos entendido y hemos aprendido y hemos reflexionado que había tanta injusticia. Primero, no había presencia del Estado. Segundo, había presencia extranjera en la base del Estado norteamericano de Chimoré. Tercero, nos dimos cuenta que no eran los gobiernos de la derecha que gobernaban a Bolivia. Todas las políticas económicas venían del Fondo Bretano Internacional o del Banco Mundial. En los programas sociales, un poco copiado de ropa. Todo lo importado. ¿Y quiénes eran los presidentes? Unos que estudiaron en las universidades en Estados Unidos. Otros estudiaron en México. Global, la socialdemocracia. le dimos desde base para las nuevas generaciones. Mi primer cargo en el Sindicato San Francisco, que en el año 21, en el 81-2, era Secretaría de Deportes. El segundo cargo en el mismo sindicato que tiene 140 milianos. Secretaría de Actas del Sindicato. De Secretaría de Actas del Sindicato, a Secretaría de Actas del Sindicato Sanosco. De Secretaría de Actas del Sindicato, a Secretario General del Sindicato Murillo. Otra vez en la central, en el 88, gané la ejecutiva de la Federación Especial de Tabalador y Campesión del Trópico de Chabamba, una de las seis federaciones del trópico. ¡Bienvenido! Y le decimos muchísimas felicidades a nuestro hermano Evo Morales Saiba. Saludamos la presencia de nuestras autoridades, que ya están presentes, y la familia del Trópico de Chabamba. A ver, ¿dónde estamos? De Secretaría de Actas del Sindicato, a 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 Secretaría de Actas del Sindicato, a